El operativo de seguridad del municipio de Guadalupe ya arrancó, aquí se lo presentamos. Para lograr un saldo blanco durante esta temporada vacacional, Protección Civil de Guadalupe mantiene un operativo permanente de seguridad y vigilancia en el Cerro de la Silla y parques públicos y privados, que cuenten con servicio de albercas. Sobre avenida Pablo Olivas, frente al Parque La Pastora, se instaló un módulo de información para paseantes y excursionistas, mismo que permite a las unidades de auxilio estar cerca y llegar pronto al momento de atender llamados de emergencia. Pero se hacen también recorridos hacia el camino de las antenas, que es el más común, porque es el que tiene la vereda más marcada, por eso se le llega a la parte que es el teleférico. Entonces, en este recorrido se ha estado repartiendo alguna información a los paseantes y se hacen recorridos de vigilancia en los vehículos todoterreno prácticamente una vez al día, salvo que se presente alguna situación de contingencia, sube en repetidas ocasiones la unidad. El módulo opera de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pero se espera extender el horario durante las 24 horas, a partir de este jueves y hasta el próximo domingo. En este lapso de tiempo también se planea instalar un módulo permanente en la zona del teleférico, para que en caso de registrarse algún accidente sea más rápido el traslado y la atención. En la entrada al Cerro de la Silla, elementos de protección civil entregan trípticos informativos y comparten algunas de las recomendaciones para evitar accidentes. Si usted planea acudir al sitio, aquí las recomendaciones más relevantes. Cargar de 1 a 2 litros de agua por persona, llevar barras energéticas, portar una linterna, cargar un celular y avisar a un familiar sobre la actividad a realizar, el punto a visitar y la hora aproximada del descenso. Un total de 250 elementos de protección civil, seguridad pública, bomberos, paramédicos de las Cruces Verde y Roja, tránsitos y servicios públicos de ambulancias, conforman este operativo, mismo que ayuda al resguardo de cerca de 1.500 personas que han subido al Cerro de la Silla diariamente, cifra que podría duplicarse durante el fin de semana. Abigail Arredondo, Noticieros Televisa.